¡Ánimo a casa! Este... Hola, ¿qué tal? A todos sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los Famosos 4 Pues tenemos aquí a Romy y a Clovis platicando Y es que Clovis Vio como Pablo se le acercó A Romy y empezaron a platicar Y le pregunta, oye, pues ¿qué te dijo? ¿Qué piensa? No, pues nada, lamenta Y... Luego Romy le platica Que si ya grabó video a Clovis Y dice, Clovis, sí, ya le grabé video para Divas, a Ariadna Para ellos Y también, pues Clovis dice que se sorprende Que se sorprende a Daleska porque No se ha acercado a él Ni preguntarle cómo se siente Pues ahí luego platicamos La lesquita Ni se ha acercado a decirme ¡Ey! ¡Ánimo! ¡Huevos, perra! Así que, pues bueno, ahí lo tienen Como Clovis le dice a Daleska que Entonces esa palabra Ya se alejó Ahora sí se sintió Clovis Con Daleska Por no Darle ese Respaldo Pero ya lo veremos más al rato O mañana juntitos de nuevo Te va a decir Clovis No, es que me dolió Daleska Que tú no me saludaras O me dieras ánimo Ya sabemos Siempre va a regresar Clovis Ahí con Daleska ¿Por qué? Porque le A pesar de que ahorita Se esté refiriendo así de ella ¿Qué piensas? Cuéntalo y nos vemos En un próximo video Adiós ¿Por qué? ¿Por qué?